¿Qué tal chicos? Buenos días, soy Traxman, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a enseñar un poquito una de las últimas campañas que he hecho del Crusader Kings 3. Y diréis, Trax, dijiste que me vas a tocar el CK3 hasta que sea el DLC para cogerlo con ganas. Porque cuando salga el DLC de Iberia a finales de mes, ya sabéis que salen como... Probablemente salga con 11 logros, algo así, entonces probablemente quememos bastante la península. Y el juego. Entonces quizá debería parar, pero es que últimamente tengo ganas de jugar al CK3. Y mucha gente dice, mira todos los logros que hemos sacado en esta campaña. Y mucha gente dice, Bro Trax, en plan, véndeme el juego, ¿por qué juegas esto? Simplemente me apetece, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Bueno, este logro consiste básicamente en unificar África y convertirla a tu fe. ¿Vale? Es el logro que se llama Madre de Todos. Bueno, no sé cómo se llamaba en español, de hecho. Madre de Todos. Es de los logros más difíciles del juego, ¿vale? Y más que por alguna dificultad mecánica o lo que sea, tiene que ser que hay que conquistar mucho territorio y hay que básicamente salvar bastantes horas, ¿no? Empieza la campaña en el 867, como veis le hemos terminado en 1221. Y os voy a enseñar un poco cómo empieza. Y bueno, os voy a dar también algún consejo por si alguien quiere sacar este logro. No diría que es muy fácil, tío, pero si tenéis como disciplina y no os tilteáis y vais tomando tiempo en... Porque en mi caso fueron cuatro sesiones bastante largas. Yo os animaría un poquito a eso, ¿vale? La fecha de inicio es el 867. Los grandes aventureros. Daura a Madaura. Aquí os lo destacan, ¿vale? Es esta señora, ¿vale? Tiene muy buenos stats, por cierto. Bueno, ponéis Iron Man, lo que va a faltar. Tiene bastantes buenos stats. En plan, es buen inicio. Y empieza con varios problemas. Como veis empieza en el condado de Daura. Aparte, el ducado que tiene es el rancacicazgo de Kano, ¿vale? Que es este de aquí, en plan, no lo controlas. Tu marido es el propietario de ese territorio. Totocho. Y, bueno, tu objetivo primordial es restaurar el reino de Housalandia. Yo me centraría primero un poco en eso. Cuando seas un rey, pues lo vas a tener un poquito más sencillo, ¿vale? Empiezas casada con un tipo por matrimonio matrilineal. Pero tu hijo va a perder... O sea, ahora mismo, si mueres, pierdes la partida, ¿vale? Enseguida salta un evento en el cual te permite establecer como un legado matrilineal. Y que eso lo gobiernen las mujeres. Y cuando tengas una hija, pues va a gobernar ella, ¿vale? Yo recomiendo establecer, pues, el camino matrilineal, ¿no? Vale, más cositas que tener en cuenta. Una vez formas el reino de Housalandia, lo importante es reformar la fe, ¿vale? Para reformar la fe tienes que controlar tres lugares sagrados de la febori. Hay cinco en total, que están por aquí. Con que te hagas con estos tres lo puedes hacer. Lo que necesitarás bastante, bastante, piedad. Porque os voy a dar una recomendación de exactamente qué tenéis que hacer en vuestra reforma de la fe. Para que os resulte un poquito más sencillo. Una vez reformes la fe, lo que vas a tener que hacer a continuación es formar el Imperio de Kanenborno. Y este es el imperio que te vas a quedar básicamente durante toda la partida hasta que consigas la unidad religiosa. Perdón, la primogenitura, ¿vale? Que obviamente la primogenitura es en fases finales de la partida. ¿Vale? Súper importante. Pero hasta 1200, pues olvídate de tenerla, ¿no? Y una vez tienes ya el Imperio, pues dedicarte a seguir conquistando reinos, 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 pumba. Hasta conquistar toda África. Cositas que te pueden ayudar. Hibridizarte con la cultura egipcia es muy recomendado. Aquí están los egipcios, ¿vale? Tienen bastantes rasgos interesantes. Y luego ponerte el Ilima de la corte en árabe también ayuda bastante, ¿no? Y por supuesto luego ir desarrollando. Voy a cargar ahora la partida. Porque os quiero enseñar más cositas. A ver si carga. No debería tardar mucho. Vale. Entonces, ¿qué deberíais escoger en vuestra reforma de la fe, Bori? Súper importante lo siguiente, ¿vale? Clero secular. Bueno, clero secular no es del todo importante. Pero el tema es que tú puedas ser cabeza de la fe, ¿vale? El líder de la fe que sea temporal y que tú seas el cabeza de la fe. Súper importante. Porque esto lo vas a combinar con el dogma de comunión. ¿Qué significa esto? Que los personajes de tu religión van a comprarte indulgencias. Es decir, que cada 2 por 3 te van a llegar eventos que te van a estar dando 100 de oro. Literalmente hemos financiado la campaña con esto. Después pillamos también predicadores mendicantes. Esto lo que nos hace es que simplemente se conviertan más rápido los condados. Un 33% es muy importante. Y finalmente belicista, ¿vale? Belicista lo que hace es que tengas que declarar guerras cada poco tiempo. Como pasa con los vikingos. Y te ayuda, pues, porque tienes casos bélicos contra otras fees. Y te facilita un poco la conquista, ¿vale? Esto se podría quizá cambiar por el de... ¿cómo se llama? Bueno, hay varios que podrían estar bien. El sincretismo islámico para evitar quizá rebeliones. Búsqueda del... ¿no? ¿Cuál era? Creo que era búsqueda del poder. Sí, bueno. Hay otro rasgo en plan belicista que puedes cambiar por el de belicista que está bien. Pero bueno, yo recomendaría estos 3 en principio. Creo que es lo más interesante, ¿no? Obviamente llega un punto en el que tienes que lidiar con un montón de vasallos poderosos. Y las sucesiones lo pasas mal. Las sucesiones. Hasta que todo el mundo es leal. Tuve que librar alguna guerra de independencia. Creo. Pero no muchas. La verdad es que conseguimos evitar casi todos los conflictos. Lo cual está bastante, bastante bien. Otra cosa que os recomiendo son legados dinásticos. Os recomiendo primero de todo que vayáis por gloria. Perdón. Os recomiendo primero que vayáis por gloria hasta la cuarta. Rusear esto es muy importante. Te da 10 vasallos extra. Menos duración de reinado corto. Eso es muy top. Eso es muy, muy top. Bonificación de grandeza de la corte. Y los paseos se unen con menos probabilidad a facciones de pretendiente y facciones de rebelión. De libertad, perdón. La bonificación de reinado corto, si la combinas con la maravilla de Giza, fijaros, es otro menos 20%. ¿Vale? Yo no conseguí controlar el Cairo. Idealmente en esta campaña, cuando traes guerra por Egipto, te quedas tú con los territorios principales y te estableces aquí. Y te hibridizas con los egipcios. Yo no lo conseguí, ¿vale? Porque creo que me confundí de Casus Belli. Pero bueno, la idea es un poco que os establezcáis por aquí y os aprovechéis de esta maravilla. Si no, otra cosa que he hecho. Obviamente, se tarda ahora. Aquí hay una maravilla interesante. Está bien. No es una locura, pero está bastante bien. ¿Vale? Luego hay otra maravilla por aquí al sur, pero no la utilicé. ¿Vale? Que te da tamaño de guarnición, impuestos y tal. Las monedas de Penin no es muy recomendable. Y las que son una locura... Las que son una locura son estas, chicos. Fijaros. Las tres minas. En África hay tres minas de oro. Fijaros en este pedazo de edificio al máximo. O al nivel 1, ¿vale? 5 de impuestos, 20% de impuestos y 5% de crecimiento de desarrollo. Y al nivel máximo 14, 35 y 20. Y puedes tener tres minas como esta. Que son estas. Niani, Siguri y Aresna. Esto es una locura, ¿vale? Obviamente yo voy con una economía loca. Veis que estoy pidiendo ahora dinero, pero mirad cuánto yo no tengo acumulado, ¿vale? En plan, es una exageración. Luego, por circunstancias que desconozco en esta campaña, nos hicimos con... Con Constantinopla, ¿vale? Que Constantinopla obviamente es una locura también. La cantidad de impuestos que tiene con las monedas de dos en A son 300% extra. En plan, nos genera como... 42 al mes. Es una absoluta barbaridad. Y estos son un poco los consejos que os puedo dar. Obviamente expandiros con cuidado. Abusad de cositas de la corte, ¿vale? En plan... La decisión, chicos, de... Del festín. Te da opinión con todos los vasallos. ¿Vale? Te da opinión con todos los vasallos. Y si tienes reclutado a un artista... A un músico, perdón. El bonus es más grande. De esto he abusado muchísimo durante toda la campaña. Y en plan, abusad de esto, ¿vale? Hay puestos de la corte que son interesantes también. Cuando tienes mucho estrés, por ejemplo, las damas de honor. Están brutales. Y luego yo creo que la lié un poco con la reforma, la verdad. Porque podría haber hecho que como chico pudiera tener concubinos. Concubinas, perdón. Que como chica sí que podía tener, pero como chico no. Y eso fue un poco liada. Porque creo que me complicó un poco algunas alianzas y tal. Y lo peor es que obviamente llega un punto en el que no puedes conseguir más alianzas, ¿no? Bueno, ves que tengo como territorios independientes. Pero es porque estamos en una gran guerra santa. Por invadir a Arabia. Fijaros la cantidad de tropas en comparación. Es una mega guerra. Es una guerra digna del Europa Universalist 4. El problema es que hay tantas tropas que el juego me ha muy petado. Y ya dije, paso de pelearla, ¿vale? Paso de pelear esta guerra. Porque me da muy mal el juego. Y dejé por aquí la campaña. Podría seguir la campaña porque hay un logro que estaba bastante cerca de conseguir. Que es el logro que todas las cortes del mundo hablen tu idioma. Y mirad la cantidad de cortes que hablan árabe. Qué barbaridad, ¿eh? Solo nos quedaría conseguir que los griegos y algunos por aquí hablas en árabe. Quizás si continuase la campaña, sin más, se acabaría consiguiendo. Pero me da tan mal el juego que creo que paso, ¿vale? Lo cual tiene sentido. Luego algo que me dio mucha rabia es que no conseguí desestabilizar jamás al imperio árabe. Tiene una cantidad de tropas exagerada. Bueno, ahora tienen más incluso porque es la guerra santa esta. A los bizantinos sí que nos los reventamos porque conquistaron el norte de África y tal. Y tuvimos que invadirlos. Y luego el califato Omeya también me dio bastante por el culo, ¿no? Pero bueno, quitando eso. Por eso, campaña, diría, no es de las más divertidas que he jugado en el CK3 porque te quemas mucho en esta campaña, ¿vale? En plan, tienes que conquistar mucho territorio. En plan, tienes que hacer también con las Canarias y con Madeiro. Tienes que conquistar mucho, mucho territorio, tío. Y sobre todo, cada vez que muere tu rey lo pasas muy mal, ¿vale? Entonces, cosas recomendadas con las sucesiones, obviamente, lo que digo, los festines, ¿vale? Luego hacer alianzas con baseos poderosos, normalmente con matrimonios reales, con ellos. Por lo tanto, como que renta por un lado tener hijos, pero luego se te particiona la sucesión. Entonces no renta del todo y tienes que abusar bastante de lo de desheredar también. Tuve que desheredar bastante en esta campaña. Luego, obviamente, pues planificar un poco a tus herederos, ¿no? Cuando quieras hacer la reforma en la religión, lo que yo os digo que es recomendable es bastante caro. Igual necesitáis 4.000 de piedad o algo así. En plan, prepararos una hija que sea genio y educad en la administración con un tutor que sea muy bueno, ¿no? Pues para que os salga una tía de la leche, ¿no? Y podáis convertir fácilmente. Y si tenéis suerte, pues encima os saldrá con el camino de piedad hecho. Y podéis reformaros fácilmente, ¿no? Pero eso puede ser un problema también. Y luego a nivel de invasiones, pues eso. Puede que os atacen los árabes y me atacaron un par de veces. Estos también me atacaron los bizantinos. Creo que no me han llegado a atacar nunca. Pero bueno, eso es ya cuestión de jugar defensivamente y llamar aliados. La IA se suele estampar bastante. En plan, le puedes hacer un ataque con todo tu ejército conjunto aunque esté pasando hambre. Le atacas a una tropa que tenga así un poco aislada. Ya lo que está reforzando. Ya ha perdido mazo de tropas y acabáis ganando. Y esa es un poco la estrategia, la verdad. Nada, es un logro que tenéis bastante tiempo para sacarlo. Tienes 600 años aproximadamente. No digo que sea sencillo. Sobre todo eso por las sucesiones y porque tienes como grandes amenazas a las que enfrentarte. Pero yo creo que es viable, tío. O sea, no creo que sea una dificultad muy alta. Diría que es dificultad media alta. Y sobre todo eso, tener en cuenta cuestión de que hay que tener mucha paciencia. Sobre todo y no tiltearte. Y si notas que te estás enfadando o lo que sea, pues guarda la partida. Cierra el juego y vuelve a las horas o al día siguiente. Yo creo que el mayor consejo que os puedo dar para esta campaña es ese. Y luego a nivel de estrategia, pues eso. Lo que os he ido diciendo un poco. Yo le he seguido todo esto en una guía que daba bastantes recomendaciones. ¿Vale? Por ejemplo, eso con los legados dinásticos. Es muy recomendable llegar a pillar aquí el cuarto. Pero luego si puedes terminar este, tienes de opinión general que es brutal. Lo de Neurodición es recomendable pillar hasta este por la piedad mensual. Y obviamente en sangre, pues para mejorar a tu familia, ¿no? Esto está brutal también. Acabé pillando alguno de ley, pero bueno, por hacerlo la verdad. Sin más. Tampoco es que fuera muy importante, pero estos tres como que los vi muy importantes. Sobre todo este de aquí el cuarto y este de aquí el segundo. Los vi muy, muy importantes. Y esto, bueno, pues por hacer inversiones en tu familia, ¿no? Bueno, poco más que decir, chicos. Espero que os resulte de interés el vídeo. Recomiendo la campaña en cualquier caso. Es divertida. Lo que es. Mucha paciencia y ánimo con el logro, chicos. Me gustaría, eso sí, a nivel ya de pequeña crítica. Que estos huecos se rellenasen al estar en paz y tal. Pero bueno, lo dejamos por aquí. Poco más que decir, chicos. Cuídanos mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.